Bueno, pues hoy reunimos a Grupo Parlamentario para planificar lo que van a ser los próximos meses, nuestras estrategias, nuestro trabajo en el Parlamento Vasco y, bueno, pues haciendo análisis también de un año que empezamos con preocupación. Empezamos con preocupación, por un lado, por el avance de la ultraderecha, además de en Europa, en todo el Estado, en la ultraderecha, como en sus ideas, y, por otro lado, por la opción que ha tomado el gobierno Vasco, formado por PNV y PSE, de formar un tridente con el Partido Popular, que quiere continuar haciendo políticas no liberales y antisociales. Tenemos como objetivo este año, desde luego, hacer frente a ese tridente que forman PNV, PP y PSE y trabajar contra ello. Y trabajar por ese camino. ¿Por qué? Porque creemos que el gobierno Vasco tenía planificada esa prórroga, tenía planificada una prórroga que le permitía, más adelante, seguir acordando de manera cómoda con la derecha española, ya que, al fin y al cabo, el PNV y el PP de Casado, lo que hacen es, nada más y nada, compartir modelo social y compartir modelo económico sin ninguna duda. Eso hace que, obviamente, se favorezca, por parte del PNV, la creación de este tridente, en el cual se siguen haciendo políticas de recorte, se siguen haciendo políticas antisociales, y que el PSE, que debería de añadir en el gobierno Vasco una impronta progresista, lo que hace es callar y, en silencio, seguir nadando hacia la irrelevancia. Por eso, pues nos planteamos tres ejes de actuación muy claros para estos próximos meses. Uno es la lucha en favor de la igualdad entre las mujeres y hombres, el segundo es la lucha contra la corrupción, y el tercero es la defensa y la mejora de los servicios sociales. Tenemos un compromiso claro con la igualdad entre las mujeres y los hombres, planteando políticas que mejoran la lucha contra la violencia machista y planteando políticas que permitan avanzar en la mejora de la vida de las mujeres, en facilitar el alcance de la independencia, de la seguridad y de una vida mejor. También, en el aspecto de la lucha contra la corrupción, ya hemos planteado muchas medidas, ya planteamos en el Congreso, por ejemplo, la apetición de la Fiscalía de Corrupción para Euskadi, y hemos planteado aquí, este mismo martes, una ley que permitirá que afloren más casos de corrupción en Euskadi, a su vez que defenderemos a todas aquellas personas que son y han sido denunciantes de este tipo de casos para que estos procesos puedan seguir adelante sin ningún tipo de amenazas o corrupciones a estas personas. Y por último, como no, una defensa clara de lo social, un blindaje de los derechos sociales, desde garantizar la gratuidad de la escuela pública para todos los niños y niñas de Euskadi, desde facilitar y mejorar las condiciones laborales de atención en el tribunal de Nosaquilsa, que están denunciando su precariedad, desde aumentar y mejorar la percepción de la RGI como refuerzo del sistema de protección social que tiene Euskadi y que pretende ser recortado y que, desde luego, va absolutamente en contra del modelo que nosotros queremos para Euskadi, de un modelo de país que entendemos que tiene que ser inclusivo y que tienen que ayudar y pagar el centro a las personas y a mejorar la vida de la gente. Tendrán que dar cuentas, PNU y PSE, de por qué prefieren acordar con el PP de Casado, de por qué prefieren acordar con un PP que no tiene dudas en pactar con Vox y plantear políticas antisociales antes que plantear políticas mirando a la izquierda que mejoran la vida de la gente. Porque el modelo que en Cárdenas podemos plantear entendemos que es el mejor modelo para Euskadi y también la de oferente a cualquier importación de discursos de ultraderecha, de discursos que van contra los mejores, de discursos de recortes de derechos que quiera ver en el mercado. Buenas de cosas, Buenas días, Buenas noches ya, Buenas noches. Es que no, está en la parte de la época, pero luego de la toma de la estatua, y esta y este al debate, y usted nubilako ongala, irukoteba. Sortu dute euskaldirri entzaleak, euskaldirri, euskaldirri socialista, eta alderdi popularrak, boxekin itunak egiten duen alderdi popular berbera. Usted dugu euskaldirri entzaleak prorroga hau planificatuta basuela, planificatuta basuela nahi zuelako edo errazago delako beraientzat kasadoren alderdi populararekin itunak egitea. Azkenean ere du sozial eta ekonomikoa elkar banatu egiten duite, eta eta arientzat errazagoa da horrelako itunak egitea horrelatik. Eure urte honetarako hiru ardatz lan egingo ditugu aleen iketabein. Admakometa bizonarteko berdintasura gultzatzeko politikak, baita ere euskaldirri eren aurkako gorroka obetxeko politikak, eta azkenik, edo servizo sozialak, obetxeko politikak berdintasuna eta lortzeko beti ere gultzatzaren kontrako gorroka obetxeko egin bar da, bai legeotekin eta bai errepurtso behiagorekin, baina baita ere hainbat proposamen eta lege jarri barritu mai gainean, gura bakometa bizitza obetxeko, bera independentsia, la independentsia ekonomikoa lortzeko. Bestalde batetik, ustelkeriaren aurkako gorrokan, ariak izan gara baita ere, bai kongresoan eskatu egin dugu euskaldirako fiskalia, euskaldirako, ustelkeriaren aurkako fiskalia bat sortzea, eta baita ere hemen augustu dugu komplegan proiektu bat, ba besteko, ustelkeriaren aurkako egin dutxatu egin dutzen pertsona. Eta azkenik, bai hori ez, ustelkeriak indartzea, doa, berdakotasuna, zukuntzan, dakotasuna, golo guztiinetako euskaldir, lan baltzatako guztinxatu txatu euskaldir, gure osasun sistema lan egiten duten pertsonei, eta, bueno, gara behar batzeko errentak, obetzea, handitzea eta zabaitzea. Azkenean, guzt aure egin dugu politika ustelkeriak ekarnei duen ikote honik. Berai pontua que no lo hacía el mandarlo de este diote, Euskal Dizantari berai kasandu barbote, el gato naia agudan boxein intu nakeitse mitoen altan y popular batekin intu nakeitea, bueno, eskerra da begidatzea, baino. Eta baita ere aurre edizgo diogu, bestero gogatanzik, entortzen den edosin discultuari, eskubide murrizketaren induduan, edo, mazboenakunako itzak jatzen mitoen. Buen, Ohri, estaba einandago, e ia da, legea astertú barbote gugula, aimean bupa karrit, en zun unakeit por nosso dugu, e caso seguimo seguguoreixing teléfonos. Baina Ohri sandu e galti encontaski bupa karrit, ta salpe noie, astertú, informa koizu, baina, seguri, ez u custaken no la, planteanzen den dáe a uste dugu, Zartzen direla, bueno, adako lege oso batean, hainbat gai, esberdin, nahaztutak, hartzen direla funtionaren soldatak, bueno, baiku, ainten direla, kontzer da seren buruko politikak baita ere, babeskeko, eta gure txatu ere, seintoz, ziru, baina, egia darea aztertuz, barregula, Leherzuela, etc. Zimbarto dugula, Zer egin, lehengo dugun. Bukagi esan dugunitaki esan niohtzen dugunit. Daiago dugu, Hau banal banal jutea, Eta, gastu, bakoitza, Leherzuela, Zertea. Horrela, Danari, Estabaiatu duela, Estabaiatu duela, Eta bainera, Baila, 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 C Y por tanto, si creéis que esa de la salud de tu airport, es estratégica y de antes, es decir, si había hablado de tm con el PP... Y todo el anuncio de tu беспròsculo, no saben Bueno, por un lado sí, lamentablemente y aquí en hablé con el consejero Biatsu, el me explicó, por teléfono la ley, me dio los detalles que me �é fille que ni tenía que dar, y nos toca analizarlos, nos toca ver también la interacción concreta de la ley, cuando se apruebe en el Consejo de Gobierno la semana que viene, pero yo también le trasladé que entendemos que una ley ómnibus con todo metido y mezclado ahí dentro, que para nuestro entender secuestra la subida salarial de los funcionarios para poder aprobar otro tipo de cuestiones como la mejora de los conciertos, que nosotros tenemos obviamente profundas dudas, pues no es lo mejor para sacar estos proyectos adelante que separar estas cuestiones, ponerlas por separado, garantizaría desde luego una mejora de los funcionarios y sobre todo garantizaría los horarios de los funcionarios a los que nosotros ya hemos dicho que sí vamos a apoyar si estos fueran en una ley única. Por lo tanto, nos toca analizar el completo de la ley y ver cómo se plantea. Respecto a la segunda pregunta, está claro que cuando en un momento como este, prácticamente el día de la investidura del Partido Popular en el que Andalucía con los apoyos de Vox, cuando el gobierno vasco presenta o se nos transmite que hay un acuerdo con el Partido Popular o que se van a introducir mejoras en los conciertos por relaciones con el Partido Popular, aquí lo que hay es un pacto ideológico porque no había ninguna necesidad de meter esta cuestión mezclada con los salarios de los funcionarios cuando nosotros ya habíamos dicho que íbamos a aprobar una ley que trajera la subida salarial de los funcionarios. Aquí, como he dicho ya, había una estrategia, o por lo menos había una prioridad que era llegar a la prórroga presupuestaria para facilitar una serie de acuerdos posteriores a los presupuestos por el Partido Popular, ideológicos que comparten modelo social y económico que no iban a ser posibles vía presupuestaria, también por la postura que no tenía el Partido Popular en ese momento. Por lo tanto, evidente, hay un transcurso ideológico de un modelo social y económico que comparten tanto el PNUD como el PNUD. Yo quería preguntarle por el M.G.U.M.P., para que la decisión del gobierno vasco de abrazar y de revisar el contenido de la unidad educativa. Bueno, nosotros siempre hemos planteado que para atraer una unidad educativa como esta requiere de un consenso mayoritario, requiere de un consenso trabajado y requiere de un consenso no solo con partidos políticos, con entidades educativas, con asunciones de víctimas y con toda persona implicada en una unidad tan compleja como esta. Por lo tanto, si hace falta tres meses para tratar de mejorar esos consensos, nosotros estamos de acuerdo. Sacarlo de debates partidistas, nosotros hemos tratado también de aportar de la manera más discreta y más directa posible, hicimos nuestras elevaciones y nuestras aportaciones, la dirigimos a Iona y también cuando hablamos con él ayer, le hemos comentado que uno que desde luego había que alcanzar este consenso desde diferentes perspectivas y que además no se trata solo de trabajar una unidad didáctica, sino que se trata de trabajar un marco completo de aportación y de enseñanzas sobre lo que ha sido el terrorismo en este país, la violencia como de acción política y la necesidad de la discriminación de la violencia sin ninguna duda. Bueno, usted dugu, hori beharrezkoa bada, consensuak lortzeko, beharrezkoak direnak, horrelako asuntoa, banca posibles seca, horrelako plantezatxeko, conille clandestras, beharrezkoa, Eta arregatik, egin minituguen, egin baita egin, y haure aportazioak izitu editekena da, ekarri, holan, egin hori erakutsi gabe, horrenak konditaze bat, eta orsak, lan dogin barbatikinekin, lan dogin barbatikinekin, lan dogin barbatikinekin, lan dogin barbatikinekin, lan dogin barbatik politikoekin, eta, bueno, ba, horretan lan egin modugu, eta saietuko gara guere, haure aportazioak editen, han den eginan hori horrean aportazioak editeko, baina baita ere, argi dago, ez da, egin behar den lan bakarra, egin ban marco oso bat, baina baina ere, haure aportazioak estu de mokarra. Minualetena edo, baina garrere guberdur��는 edukazioak, eta, haure garrera mematzen dugu, nire behar den, zareta ez garrera momentuz, baina gara izan berdintugu, gauza batzuk, garen nireta ben. Trump, eta da, presidente batek, bai eskava ematen dion ean, barragonako proclamazio bateriak, ez da, prebisa eskudiat interesatzen daizkioa da venezuelan. Hau da, Interseccion Zaiolako Venezuelan dagoen petrolea. Hau da, argi izan bar dugu, bi democrático bat horregar amateko esetipotras estilela, ba bestu behar. Baitare, usted europan eta estatu espainiarrak, badu, papel bat, papel bat honetan, aper zaia, baina, bueno, elkarizketaren, elkarizketa butxatzea, bai, impozizueta gobernuaren artean, eta neioa zuza eta europan bitartes, kon pombi den demokrati koak ditugu, den demokrati koetatik, eta eta zitua etxik eta txigak ditugu eta arre geileleabako. Landero, eviteko, non me ihrro da, ya neik. Como dizea, quiero tambien tener claro que, un presidente como Trump lo que hace es, aprobar o dar apoyo a un tipo de programación como la que vimos ayer, no es porque le interesan los derechos humanos en Venezuela, es porque le interesa el petróleo que hay en Venezuela. Por lo tanto, pues de luego no se puede avalar un golpe de Estado. Pero sí que también hay que tener claro, del papel que tiene la Unión Europea y el papel que puede tener España en todo esto, que hay que iniciar un camino de diálogo, iniciar un camino de mediación, iniciar un camino que permita que por días democráticas se puedan superar mediante el diálogo un conflicto como este, en un país que a día de hoy está dividido, pero que si diálogo necesita, es de diálogo y de continuar mediante las vías democráticas que allí existen. Pero desde luego, el apoyar la propiedad con la que vivimos en Venezuela. Decía que hoy, si no me equivoco, es el juicio de los expulsados en Arraba, ¿cómo lo afundáis? Y sobre todo en mis fueras casillas de las municipalidades. Bueno, yo creo que este tema está más que superado, es una cuestión prácticamente coyuntural, se llega hoy por tiempos, la realidad es que conozco la denuncia que hacen cuatro personas al propio partido, pues esto también se ha gestionado desde el tiempo de la parte global de Podemos a nivel estatal, pues yo creo que ahí ya se habla todo y está todo dicho, pretender una vez tan expulsado con varios recursos y todo ha sido a favor de la organización, pretender reintegrarse en la organización, bueno, pues... la verdad es que es la última de nuestras preocupaciones a día de hoy en todo lo que estamos trabajando.